Lo que acaba de pasar es un hecho histórico. Después de cuatro largos años desde aquella Minecraft Live de 2020 en la que nos anunciaron la Cape & Clips, al parecer el bundle, item que fue anunciado en ese evento, llegará finalmente al juego en la próxima actualización, o al menos eso espero. Pero ¿por qué tardaron tanto en añadir un item? Quédate, porque veremos eso y más sobre el bundle en este video. Muy buenas, gente. Todo se remonta a aquel lejano 2020, en el que nos anunciaron la mejor actualización de la historia, pero ya sabemos cómo terminó. El tema es que entre todas las cosas anunciadas, nos mostraron el bundle, un item que le da utilidad a los conejos, porque se hace con su piel, y nos sirve para ahorrarnos mucho espacio en el inventario. Lo hace de la siguiente forma. Si tenemos una flor roja y una amarilla, ambas ocupan dos espacios en el inventario, pero con un bundle podemos poner ambas en un solo espacio, así ahorrándonos muchos espacios, ya que en el bundle entran hasta 64 ítems diferentes. Pero se pueden mezclar, y en esto solamente se pueden poner bloques de construcción, no puedes poner espadas, ni pociones, ni nada parecido. Esto principalmente lo anunciaron con la Cave & Clips, porque era una actualización que añadía mucha variedad de ítems nuevos. Pero esa actualización se dividió en dos partes, muchas cosas tardaron en llegar. Cuando todo se suponía que llegaría en junio de 2021, los cuevas recién llegaron el 30 de noviembre de ese año. El guarden llegó en junio de 2022, y la arqueología en 2023, también en junio. Pero aún faltaba que añadan algo de aquella Minecraft Live, y eso era el bundle, o el bolso. Que en 2024 parece que al fin llegará en la siguiente actualización, y tal vez alguno me diga que esto ya ha estado en el juego. Y sí, estaba, pero solo en Java, y de forma experimental. Al final nunca lo implementaron de forma oficial y definitiva, ni siquiera hasta ahora, pero parece que en la siguiente actualización sí lo harán. Porque Minecraft ha anunciado desde su canal de YouTube que llegarán a Bedrock esta semana, pero serán en las versiones preview, o sea que aún no llega de forma completa. Aparte de que en Java sigue igual, no le han hecho cambios, sin embargo en Bedrock se nota que le han hecho un mejor diseño y es más agradable a la vista. Esto nos deja con dos posibilidades. La primera es que el bundle venga en la 1.22. ¿Por qué harían esto? Tal vez porque en esa actualización añadan aún mucha más variedad de ítems, y sea súper necesario tener el bundle para no llenar nuestro inventario fácilmente. Pero esto solo es una suposición, y lo mejor que se puede hacer como Ojan es no ilusionarse. Ya que nos pueden terminar presentando la Potata Update. Ah, cierto, ya existe. Pero lo único que me hace pensar esto es que algo debía haber pasado dentro de las oficinas de Mojang, para que digan que ya llegó el momento de añadir este ítem. Lo podrían haber hecho en 2021, en 2022, en 2023, y también en la última gran actualización que salió hace unas semanas. No creo que el motivo de que no hayan añadido el bundle hasta ahora sea porque no lo podían añadir, porque de poder sí podían, pero tal vez Mojang sentía que aún no era el momento. Podrían haberlo traído en la 1.17 con aquel diseño tan feo, pero no. Decidieron esperarse hasta este momento. Es un poco raro, pero ahora vamos con la otra posibilidad. El otro posible escenario es que los bundles lleguen en la 1.21.1. Ya se han dado casos en el pasado, en los que Mojang sigue sacando contenido después de sacar la actualización principal de ese año. Antes, este tipo de actualizaciones pequeñas solo servían para arreglar bugs y mejorar el rendimiento, pero últimamente han sido utilizadas para añadir bastante contenido. Por ejemplo, la Nether Update, o sea la 1.16, se pensaba que con la salida de esta versión ya no se añadirían más cosas con relación a esta, pero en la 1.16.2 añadieron al Piglin Brut, una variante del Piglin mucho más fuerte. Algo raro porque en aquel momento se pensaba que cuando saliera la actualización grande ya no tendremos más contenido hasta el siguiente año. O también tenemos otro caso más reciente como la 1.20.5, donde añadieron los armadillos y las armaduras de lobo. Hasta les hicieron un trailer bien animado y todo, solo para un mes después sacar la 1.21. Así que puede ser que este bundle llegue en unos meses, o tal vez en 2025 junto a la 1.22. Lo que sí es cierto es que el ciclo de la Cave & Clips finalmente se termina, y ya no habrán más memes de la Cave & Clips Parte 84 cuando Mojang añada algo. Con la adición del bundle, todo lo que debería haber llegado en la 1.17 finalmente ha sido añadido al juego. No tiene sentido pensar que se tardaron 5 versiones y 4 años para hacerlo, pero bueno, para que se hagan una idea, cuando transmitieron eso a Minecraft Live, este canal ni siquiera existía, pero al final lo hicieron. Espero que hagan lo mismo con los rebalanceos de los tradeos de aldeanos que siguen de forma experimental en Java, y el PvP que se quedó olvidado en aquellas combates de 2020. Así que coméntame, ¿crees que Mojang tiene algo planeado con el bundle, o solamente lo están añadiendo porque se acordaron que tenían eso ya abandonado? Mírate este video si te sientes aburrido de Minecraft, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima, chao.